La veeduría Trabaja en Vagos radicó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador conservador David Barguil por presunto fraude procesal que se habría cometido en medio del proceso de pérdida de investidura que se adelanta en el Consejo de Estado. La activista Caterine Juminao detalló que para el proceso penal relacionada con las demandas por ausentismo parlamentario sobre cinco congresistas representadas en 2019 se entregó el poder al abogado penalista y ex magistrado Iván Velásquez. A raíz de una investigación que hicimos pudimos determinar que los congresistas iban, se registraban a la sesión e inmediatamente se retiraban a otras cosas y abandonaban sus deberes congresionales, detalló Juminao quien agregó que el senador cordobés es el primero contra el que se surte el proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la veeduría, para justificar el presunto ausentismo parlamentario, hay serios indicios de que los congresistas fabricaban excusas médicas y permisos de retiro de las sesiones. Pedirá también al Consejo de Estado que se suspenda los procesos contra los congresistas, hasta tanto no se pronuncie la Corte Suprema de Justicia sobre la veracidad, autenticidad de las excusas médicas y permisos de los legisladores.